y Connie Camelo no la pasó muy bien en esta nueva prueba en la cocina más famosa del mundo pues tuvo inconvenientes con su compañera Marcela Gallego pues ambas tuvieron que competir por hacer el mejor plato lo cierto fue que al momento de la preparación tanto Connie como Marcela se alteraron muchísimo y no pudieron trabajar en pareja pues cada una resultó preparando un plato diferente al que tenían planeado Connie manifiesta que se siente muy triste pues acaba de perder a su amada gatica pues está tan llena de emociones que no logró ejecutar un buen plato y la ganadora fue Marcela Gallego